Parece que nos está desafiando Las minas, ya sabes que hacer Es increíble que siga aquí He pasado mucho tiempo disculpándome por las primeras impresiones que causa Yuma Tiene una habilidad innata para hacer terribles presentaciones Me encantaría que se conocieran en mejores condiciones Ella es el motor de gran parte de mis éxitos Cierra acuerdos con compradores internacionales Controla a Nur y a Deplur y hasta saca tiempo para dirigir mi ejército Al menos lo hacía hasta que se obsesionó con las supersticiones kiratíes Cree que ignoro las expediciones que envía al norte Para encontrar esas pinturas mágicas o lo que sea Comparto la teoría de que los pequeños hurtos Sirven para mantener la moral del empleado alta Pero hay un límite que estoy dispuesto a tolerar Antes de cortar alguna mano No 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 Gracias.